Música Queridos amigos y amigas, continuamos en su tercera parte en Así es Nicaragua. Ya vimos y ya nos delictamos en ese recorrido a la batería, al fuerte San Pablo. Una isleta de Granada que tiene un, podemos decir, todavía intacta, una construcción de defensa de la ciudad. El fuerte San Pablo, o el fuertecito San Pablo. Ahora estoy en el Palacio de la Cultura. Aquí funcionaba antes la alcaldía de Granada. Y tengo de fondo, o mejor dicho, cerca de mí, aquí, vean esta estatuaria, este ídolo, que sobrevivió al incendio que se dio en mayo por los vándalos, los famosos opositores puichitos que incendiaron Granada. Y se salvó esta estatuaria. Aquí está ahora, como testigo mudo, sobreviviente, de ese incendio que se dio en mayo en el 2018. Ahora se ha restablecido, la alcaldía ahora es el Palacio de la Cultura. Algo así le podemos decir. Aquí se va a albergar el archivo municipal. Está renaciendo. No pudieron ni podrán. Voy a hablar con Yácer Muñoz. Nos ha atendido muy bien en nombre de Pedro Vargas. Yácer es historiador. Es el encargado de turismo. En fin, es un funcionario activo de la alcaldía. Y quiero preguntarle a Yácer. Yácer, quiero preguntarte. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, Yácer. Te felicito por el trabajo que están haciendo. Quiero preguntarte, ¿es la primera parte de la reconstrucción, rehabilitación, o están ya por inaugurar, o ya pasó a la inauguración y yo no me he dado cuenta? Bueno, sí, efectivamente, gracias primero al esfuerzo decidido de nuestro gobierno. Hoy estamos renaciendo, como usted bien lo ha dicho, en este Palacio Municipal que lamentablemente los que no quieren a Nicaragua destruyeron prácticamente un tesoro de nuestra nación en el 2018. Y pues, inmediatamente fue una decisión inmediata de nuestro gobierno, del comandante Daniel y la compañera Rosario, el restaurar y restablecer el orgullo patrimonial de nuestra ciudad, restaurando este patrimonio. Y hoy en día funciona como un centro cultural que alberga diferentes expresiones artísticas. Tenemos acá, ¿verdad?, exhibiciones permanentes de obras escultóricas de diferentes artistas, también pintores. Pero además es una casa de cultura activa, porque aquí tenemos talleres literarios, realizamos concursos de dibujo, realizamos también declamación de poesía, talleres de pintura, de papel, origami. Y tenemos nuestro programa cultural específico de la alcaldía, en el cual tenemos coro municipal, tenemos clases de guitarra, están las clases de danza. Y, en fin, es un centro cultural vivo que además está abierto al público, donde pueden venir a observar las diferentes obras, donde pueden venir también a conocer un poco de nuestra historia. Ya lo he mencionado a usted, nuestros ídolos, pero también el hecho de la misma casa, que tiene cerca de 300 años de estar acá y que se mantiene como granada, ¿verdad? Como el ave fénix decimos nosotros, que a pesar de los embates, aquí estamos. Quiero decirle, ya sé que ustedes tienen un privilegio con esta casa, porque tiene la influencia morista, mora, y su fachada tiene eso. A mí me decía, no recuerdo si fue Pedro Vargas o Fernando López, de que la gran sultana, además que le viene por una baronesa de Wilson, pero dicen que fue esa fachada de que recuerda sultán, o sea, recuerda la influencia árabe, y por eso le llamaron la gran sultana. Eso es importante. Y lo otro es que aquí tiene los cuatro corredores, esto es muy español, y en el centro el pozo. Así es. Esto está de maravilla de darlo a conocer. ¿Tiene horarios? Bueno, está abierto al público desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las clases se dan en diferentes turnos, por ejemplo, tenemos bisutería y manualidades que se dan de las 2 a las 5. También se utiliza para diferentes actividades, por ejemplo, sesiones del consejo, se utiliza también para actividades culturales. Y bueno, en la noche que tenemos las clases permanentes de guitarra, de coro municipal, de la Escuela Municipal de Danza también. Estamos también intentando reactivar otros centros culturales. De hecho, tenemos pensado restablecer un poco las clases de dibujo. Y pretendemos que la Fortaleza La Pólvora, así como otras edificaciones que tienen un gran valor histórico, patrimonial, pero además que están en el corazón de los granadinos, pues se han utilizado de una manera cultural, sobre todo. Y que la gente pueda ir a los lugares a conocer y además ser un atractivo adicional a toda esta riqueza arquitectónica que tenemos en Granada. Bueno, estoy de acuerdo. Hay que aprovechar todas las riquezas arquitectónicas históricas de Granada, los museos. Y Yasser, muchas gracias. Quiero quedar con vos y aquí en el público que nos está viendo, también lo van a saber, de que vamos a hacer otro programa. Claro, bienvenido siempre. Y tal vez vamos a Zapatera también. Ah, eso es una buena gira. Un tesoro natural y arqueológico que yo creo que les va a gustar a todos los televidentes. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a pasar, bueno, antes la invitación, ¿verdad? Para que vengan aquí y visiten este lugar que está precioso. Ahora tiene dos casas de cultura prácticamente. Granada tiene dos casas. El Palacio Joaquín Paso y aquí donde fue la alcaldía. ¿Tiene un nombre este lugar? Palacio Municipal de Granada. Palacio Municipal de Granada. Palacio Municipal de Granada. Soy granadino. Nací en Andá y me desaparrona escamas, usé caítes. Bajo a la población, no me paro en las esquinas. No me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación. Caray, qué espina la que tiene Juan porque no le dan una sonrisa como a mí la Luisa me la sabe dar. Y estoy seguro que si yo la lisa le pido algo más, pues me lo da. Lo que tiene allí por delante del platanal, un terrenito para sembrar y hasta conmigo se puede casar. Soy granadino. Soy granadino. Nací en Andá y me desaparrona escamas, usé caítes. Bajo a la población, no me paro en las esquinas. No me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación. Queridos amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de su programa, Si es Nicaragua. Hemos recorrido parte de Granada en estos 50 minutos de Espacio Cultural. ¿Qué te ha gustado más, Perlita Martínez? Bueno, Wilmor, el viaje en el ferry y también conocer la Fortaleza San Pablo fue una experiencia muy bonita. Muy bonito también para mí porque tenía tiempo de no ir a la fortaleza, al fuertecito San Pablo. Bueno, quiero decirte también que me gustó que entrevistaste a un Auriga. Claro que sí, Wilmor, a don Mauricio Sánchez y sí me gustó el paseo que dimos en el coche. Él es el que sale en el billete de a 100. Dice que ni cuenta se dio cuando lo sacaron. ¿En serio? Bueno, qué honor. Perla, vamos a concluir con el grupo de danza, de danza municipal de Granada. Claro que sí, Wilmor, pero antes quiero mencionar que estaba riquísima la comida en el restaurante Morena. Tenés razón, teníamos que hacer ese agradecimiento. Un agradecimiento a los jóvenes, entre ellos a Yasser Muñoz, que nos hizo el contacto con Morena, el restaurante Morena, y una comida riquísima. Y repito que el desayuno tuvimos un vigoronazo, donde la Sevilla. Claro que sí, una comida típica de aquí de Granada y sobre todo bastante tradicional, súper rico. Bueno, vamos a despedirnos entonces con danza municipal. Venga la directora, jovencita. ¿Cómo se llama el grupo? Escuela de Danza Municipal Chorotega. Chorotega, ¿van a bailar? Mi bella Granada. Bueno, mi bella Granada. Perla Martín y su servidor Wilmor López los invitan para la otra semana. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a estar en Managua. Es correcto. En Managua vamos a hablar con los hijos del son, con Mauricio Rizo, pintor y un poeta. Hasta la próxima semana, queridos amigos y amigas, en Así es Nicaragua por Canal 6. Nicaragüense, por gracias de Dios. ¡Viva mi bella Granada! ¡Viva! Le canto a mi gran sultana con el alma y corazón. A su lago cosibolca y a sus siletas llenas de amor. Su arquitectura neoclásica de belleza colonial. Se parece a un paraíso lleno de luces celestial. Que bello es mi Dios, que nos regaló este lugarcito, respeto de amor. Es mi gran cultana, bella, hermosa y soberana. Que en mi Nicaragua no existe otra igual. Que en mi Nicaragua no existe otra igual. En mi hermosa y bella Granada, usted disfruta de un vigorón, de un bello paseo en coche, con la alegría de mi canción. Contemplando el panorama de esta belleza colonial. Ven, disfruta ya de este hermoso sol, clima tropical. De este rinconcito hermoso y bonito, mi gran ciudad. Ven y goza en paz noche y día. En tu bella Granada. Ven, disfruta con alegría. Este lindo lugar. Aquí todo es paz y armonía. En tu bella sultana. Este pedacito de cielo. Es muy tuyo nomás. Granada, bella sultana. Orgullo de mi país. Con su linda patroncita, la inmaculada concepción. Sus iglesias de Jalteba, la Merce y sus catedras. Granada, bella sultana. Un paraíso tropical. Qué bello es mi Dios. Que nos regaló. Este lugarcito. Repeto de amor. Es mi gran sultana. Bella, hermosa y soberana. Que en mi Nicaragua no existe otra igual. Que en mi Nicaragua no existe otra igual. En Nemos y bella Granada. Usted disfruta de un vigorón. De un bello paseo en coche. Con la alegría de mi canción. Contemplando el panorama. De esta belleza colonial. Ven, disfruta ya. De este hermoso sol. Y clima tropical. De este rinconcito hermoso y bonito. Mi gran ciudad. Ven y goza en paz noche y día. En tu bella Granada. Ven, disfruta con alegría. Este lindo lugar. Aquí todo es paz y armonía. En tu bella sultana. Este pedacito de cielo. Es muy tuyo nomás. 1524, el año que se fundó. Este es mi bello tesoro. Un regalito de nuestro Dios. El mundo entero te admira por tu estilo colonial. Por tu pueblo solidario. Por tu belleza tropical. Que bello es mi Dios. Que nos regaló. Este lugarcito. Repeto de amor. Es mi gran sultana. Bella, hermosa y soberana. Que en mi Nicaragua no existe otra igual. Que en mi Nicaragua no existe otra igual. En mi hermosa y bella Granada. Usted disfruta de un vigorón. De un bello paseo en coche. Con la alegría de mi canción. Contemplando el panorama. De esta belleza colonial. Ven, disfruta ya. De este hermoso sol. Clima tropical. De este rinconcito hermoso y bonito. Mi gran ciudad. Ven y goza en paz noche y día. En tu bella Granada. Ven, disfruta con alegría. Este lindo lugar. Aquí todo es paz y armonía. En tu bella sultana. Este pedacito de cielo. Es muy tuyo nomás. Granada. 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 km sin más. .